Keori Meya, lanzador de los Rojos de Cincinnati y los Toros del Este. Keori, estarás iniciando la temporada en las Ligas Menores, sucursal AAA, ¿correcto? Sí, por ahora estamos en AAA. Vamos a ver si por un corto momento, si Dios quiere, vamos a estar dando lo mejor de mí por ahí. A ver si subimos lo más temprano posible. ¿Cuáles son tus metas para esta temporada? Ya en el año pasado debutaste en Grandes Ligas brevemente. ¿Cuándo te gustaría estar en el equipo grande de nuevo? Bueno, me gustaría estar por lo menos en el primer mes, que yo sea por lo menos la primera opción para el equipo y ayudarlo en lo mejor que se pueda, sea en el bullpen o en la rotación de abridores, como quiera. ¿Dónde te sientes más cómodo, abriendo o saliendo desde el bullpen? Me siento más cómodo abriendo, pero ya me he preparado físicamente y mental para relevar como sea, como ellos me necesiten. ¿En las menores estarás abriendo o estarás relevante? Estaré abriendo por el momento. Obviamente ya después, cuando te hagan el llamado al equipo grande, si vas al bullpen, vendrá un proceso de preparación para cambiar al bullpen de nuevo. Bueno, ¿cómo te digo? Es un poquito difícil en esa parte, pero, ¿cómo te digo? El año pasado, tiré ahí unos cines con los toros y eso me ayudó mucho a acomodarme un poquito en el bullpen. Ya me siento un poquito más cómodo ahí. Te viste muy bien con los toros del este. Prácticamente con tu recta que llega a las 100 millas. Estuviste en control de los bateadores. Me imagino que eso también te dio mucha confianza para esta temporada. Sí, sí, claro. Y también el trabajo. Tú hay que trabajar fuerte para eso. Porque no es fácil. Depende de una temporada, tirar 100 pico de inis. Y, bueno, para uno lucir así, tiene que trabajar fuerte. Claro. Estuvimos conversando brevemente con Mario Soto, que es uno de los ejecutivos aquí de Los Rojos. Y él nos comentaba de la importancia que él entiende que tiene para los jugadores jóvenes lanzar en la pelota de invierno. ¿Te gustaría volver a lanzar con los toros en la temporada próxima? Sí, claro. Me gustaría lanzar, la verdad. Fue muy buena experiencia para mí. Y yo siento que eso me va a ayudar mucho en mi carrera. Siguiendo con los toros, el equipo obviamente no tuvo el resultado que esperaba. ¿Entiendes que debe de cambiar en la franquicia para esta próxima temporada para que se dé el brinco y se pueda conseguir la corona? Bueno, esto, ¿cómo te digo? Aquí hay que seguir unido y trabajar como equipo. Desde la gerencia hasta afuera. Trabajar duro y vamos para arriba, vamos a luchar. El siguiente año me tengo aquí. ¿Un mensaje a esa fanática de las romanas que te quiere volver a ver con el uniforme de los toros? Un saludo especial para todos mis fanaticas en los toros, de verdad. Mi primer año ahí y es lo máximo, los toros. Saludos para todos. Gracias, Kebre.